En lo que está sucediendo en estos momentos, no es la primera vez, yo tengo un año de estar viniendo a esta clínica que el Issste me mandó para acá y ya se han suscitado estos acontecimientos en varias ocasiones. Inclusive no cuentan con el medicamento necesario en el momento de que los compañeros lo requieren así. Te sube o te baja la presión, pues así te quedas o te desconectan mejor para no estar batallando. ¿Por qué? Porque no tienen el medicamento que se requiere, no tienen ni para una diarrea. Pero no contamos con las cosas necesarias aquí, y siendo que es una clínica particular. Somos de Ciudadanos, Nuevo León, y a mi marido lo traen en ambulancia, nos presta el servicio de protección civil. Ahorita el chofer se tuvo que devolver porque nos vamos a estar hasta la tarde, que dicen que llega a las 3 de la tarde en material. ¿Ya había tenido algún problema como este? No, es que tenemos de febrero para acá. Él ya tiene 4 años con la hemodialis, pero estábamos en Monterrey, pero nos pasaron para acá. Ya tiene un año, pues en febrero. ¿Aquí? Sí. ¿Y había tenido algún problema así? Hasta, bueno, hace 15 días ya pasó esto. Sí, nos devolvieron porque no había material. El jueves vinimos, estuvimos mojándonos allá, cerrado aquí, y ahí vamos para atrás, o sea que nos echó la hemodialis. El motivo es que no hay insumos y sustancias y material que se requiere para dar la sesión de hemodialisis. El por qué no lo han surtido es lo que desconozco, no sé. Pues sí se pone en riesgo la vida. ¿Pero qué puede pasar? ¿Cuánto pueden aguantar, digamos? Bueno, una intoxicación urémica puede ser mortal. No sé, también depende del estado del paciente, si lleva su dieta, si se mide en la ingesta de líquidos, puede aguantar un poquito más. Pero sí, obviamente, si es una insuficiencia renal es mortal, si no se atiende, si no se depuran sus toxinas. Gracias. ¡Gracias!